Nos encontramos cerca de culminar un año muy productivo, un año con muchos esfuerzos y retos para todos nosotros, que ha tenido como propósito cumplir nuestros objetivos institucionales, nuestras estrategias y nuestras metas. Ustedes han sido testigos y protagonistas de los cambios institucionales, de esos cambios y esos retos que estamos cumpliendo como gobierno para llevar a cabo esta política de reincorporación y de reintegración. Hemos cumplido gracias al apoyo de todos ustedes, quienes desde sus diferentes roles y responsabilidades en los distintos lugares del país han entregado su mejor esfuerzo, su tiempo, su dedicación para trabajar con los miles de excombatientes y por la reconstrucción de unos territorios que han sido azotados por la violencia. En este 2020 nos trae nuevos desafíos, pero también con el mejor equipo disponible, con el mejor talento humano para afrontar estos nuevos retos. Retos que están involucrando no solo a la población en proceso de reintegración, sino también a los excombatientes de las FARC que le están apostando por esa política de paz con legalidad, paz que nos pertenece a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento, los deseos de que se cumplan todos sus propósitos y que para este año 2020 tengamos todos la alegría y la unión y esa paz que tanto anhelamos. Un abrazo hacia todos ustedes con mucho cariño y para que el próximo 2020 sigamos trabajando desde los territorios. Gracias por ver el video.